Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vayan pasando pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el empano Y si tienen algún plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brimis es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Hoy soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Pues ni resolvían Y cosas ni van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llene el pozo Mi última caravana Despacito Que se vaya De la vuelta En todo el pueblo Y aunque verlo Ya no puedo Mi presencia Que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea Mi enemigo También que se ponen alegre Pues ya no va a poder ver Si acabo a su pesadilla Fui amigo Tal amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más Sacriciente Y muy astuto Con las leyes Al infierno A la gloria No sé a dónde Yo riré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción De las composiciones Viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron Mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes Me despido Que me toquí la balda Y a ustedes Con sus armas Respinarme con descarga Hasta que se acabe Me ponen en mi tumba Unos dos litros De mezcal Porque ustedes Ya se van Seguir la fiesta Lo amane Sé que muerto no vale Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con pedo Y les diré que en mi pueblo Fui por muchos Muy querido Fui amigo Pelamigo Con los contras Fui valiente Con hasta más Eficiente Y muy astuto Con las leyes Al infierno A la gloria No sé a dónde Yo me iré Solo lo único que sé Que fui como quise ser Un muchacho Muy alegre Subtitulado por Jnkoil